Ojo que hay alta tensión en Can Barça en los ámbitos. Vamos con el primero. Si bien el FC Barcelona ha ido completando la mayoría de objetivos en el mercado estival, el cuadro catalán se ha ganado la enemistad de varios equipos y futbolistas. La opinión pública no entiende cómo el club acomete unas incorporaciones tan caras teniendo en cuenta la delicada salud económica. En ese sentido, el último en cargar contra el Barça y Joan Laporta ha sido el siempre polémico Rafael van der Waadt, el ex del Real Madrid. ¿Cómo diablo se puede comprar jugadores cuando no se tiene dinero? Me parece una vergüenza. Y Laporta es que no para de reírse por todas partes con su cabezón. Este hombre se cree el rey, pero yo creo que es un poco idiota. El holandés también ha atacado al Barcelona a raíz del culebrón con Frenkie de Joan. Frenkie gana demasiado. Primero firmas un contrato y luego lo cumples o te vas en buenos términos, pero no así. Eso es mafia y tiene que ser castigado, aseguraba en declaraciones a Ziggo Sport. Por tanto, este es el palo durísimo que ha recibido Laporta por la política de fichajes del Barcelona. Vamos ahora a hablar del último fichaje del FC Barcelona del central francés ex del Sevilla, el Jules Koundé. Y es que Xavi puede tener problemas con el jugador. Por este motivo, las negociaciones con el Sevilla para fichar a Jules Koundé ante los intentos del Chelsea terminaron con el francés llegando a las filas del FC Barcelona. Sin embargo, el defensa ha sido enfático en que su firma por el equipo a su grana estaría condicionado por el rol que tuviera en el equipo, que ha de ser el mismo que ostentaba en el equipo hispalense, estar en el eje de la saga. De acuerdo con el diario ASS, el galo le habría comunicado a Xavi Hernández que solo quiere jugar como defensor central y que no lo hará como lateral derecho, un sector del campo en el que no se siente cómodo. Fundearía lo propio en el caso de la selección francesa, pese a haber debutado oficialmente con el Sleus alineado a la banda derecha. De hecho, la razón de su no al Chelsea habría tenido lugar después de una conversación con el entrenador de los Blues, Thomas Tuchel, quien le habría comunicado su deseo de disponer de él por el costado derecho en caso de que César Aspiricueta terminara abandonando el equipo londinense para incorporarse a la fila del conjunto sugrana, algo que finalmente no ocurrió. Por otra parte, en sus primeras conversaciones con Xavi habría notado una mayor disposición de Legarense a ser central. No obstante, la situación podría sufrir un giro importante ante la situación de Serginio Dez, quien no figura en los planes del míster pese a su deseo de mantenerse en el Barça, al tiempo que la directiva espera concretar su venta en los próximos días. En el encuentro ante el radio, el elegido para hacer las veces del lateral derecho fue Ronald Araujo, quien también se ha sentido más cómodo como central, lo que generaría un posible conflicto con el francés, quien sí bien puede desempeñarse como lateral, pero no hacerlo durante la mayor parte de la temporada. El panorama no luce alentador para Xavi, quien podría terminar sacrificando a un central o echando mano de Sergio Roberto. Por tanto, el francés poco dispuesto a ser lateral en Can Barça.